Viajeros, antes de comenzar quiero recordaros que este vídeo está en 360 grados y podéis girar la pantalla en todas las direcciones. Bienvenidos a Tris, estoy por el mundo. Hoy visitamos la cittadela de Amman en Jordania, así que venid conmigo que empezamos. La capital de Jordania es desconocida para bastantes turistas. Muchos solo la utilizan para entrar al país, pero merece la pena visitarla. Conserva bienes de interés cultural como el que hoy visitamos. Estamos ante uno de los tesoros de Jordania, situado en Amman, que además de tener su zona más moderna y turística, conserva su ciudadela, que durante siglos sirvió como ágora. La citadela de Amman, este complejo arqueológico, data de 7.000 años de antigüedad. Por aquí han pasado diferentes civilizaciones, desde los nabateos, a partir del año 312 a.C., pasando por romanos, o mellas, hasta los otomanos. Por ello, ha tenido diferentes nombres a lo largo de la historia. Aquí vemos la entrada, donde tenemos las taquillas, una cafetería y tienda de souvenirs. Está incluida en el Jordan Pass. Si no tienes, el ticket es de 3 dinares jordanos, casi 4 euros. En grandes placas de piedra se muestran los nombres que ha tenido la ciudad a lo largo de la historia. Se encuentra en lo alto de una de las siete colinas de Amman, el Yabal al-Kalá, situado en el centro histórico. Desde lo alto tenemos vistos a toda la ciudad y al teatro romano, otro imperdible en Amman. Llegamos al emblemático actualmente Templo de Zeus, donde todo el mundo viene a sacarse fotos, construido por los romanos en el año 161 d.C. También es conocido como Gran Templo de Amman. Está dedicado a Hércules. Enfrente se encuentra el Museo Arqueológico de Jordania. No es difícil hacerse una idea de lo grandioso que fue este lugar siglos atrás. Paseando entre las columnas del Templo de Hércules, uno se transporta a la Antigua Roma. Hércules era el hijo de Zeus y de una mujer mortal. Poseía una fuerza física sobrenatural. También está representado en monedas romanas acuñadas a la ciudad de Amman, que en aquel entonces se llamaba Filadelfia. Aquí tenemos las ruinas de una iglesia bizantina, que data del año 550 d.C. Se aprecia su estructura de basílica, con nave central y dos naves laterales. La nave central tiene un mosaico característico del periodo bizantino. Hoy día está cubierto por protección. La nave central tiene un mosaico característico del Templo de Hércules, un mosaico creado durante el dominio de los Omeyas. Probablemente fue utilizado como un edificio administrativo o como la residencia de un funcionario omeya. Su arquitectura es bizantina, ya que tiene forma de un plano cruzado griego, con lo que el palacio pudo haber sido construido sobre una estructura bizantina ya existente. Así se ve por dentro el palacio Omeya. Si el palacio Omeya. Cuya cúpula de bronce ha sido restaurada en la actualidad por arqueólogos españoles. ¡Suscríbete al canal! Durante nuestro paseo por la Ciudadela encontraremos miradores con excelentes vistas panorámicas del Centro Histórico de Aman. ¡Suscríbete al canal! La Ciudadela alberga también el Museo Arqueológico de Jordania, data del año 1951, donde están incluidas las ruinas de la ciudad romana, bizantina y árabe. Agrupa en manera cronológica vasijas, estatuas y figuras de diferentes sitios arqueológicos del país, desde el Paleolítico hasta el periodo islámico. También se encuentran las estatuas de Ain Ghizal, creadas hace 8700 años. Son las figuras humanas más antiguas que se conocen. Aquí os dejo con estas imágenes antes de despedirme. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Ya me estoy despidiendo. Espero que os haya gustado este video. Si es así, no olvides dejar tu like y tu comentario aquí abajo. Nos vemos en un próximo 3D por el mundo. Adiós.